¡Pelicumple! ¡Pelicumple! ¡Mira qué es eso! ¡No lo puedo creer! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Pelicumple! ¡No lo que es! ¡No lo que es! ¡Espectacular! De todas las gerencias, muchísimas gracias. A Verde, a Niclada, a José, a Serván, a todos. A Dani, a Pamela, a Dani, a Vila, a todos. Bueno, vamos a aprender esto, yo les voy a decir una cosa. No puedo creer esto que... ¡Ah, no! ¡Un dinero y amor! ¡Ay! ¡Me encanta! Tenerme las flores. Voy a pedir tres deseos. Primero, lo que tengo que agradecerles es a todos mis compañeros, a todos, a todos los que me acompañan. Hace un año, la verdad que no puedo ser más feliz de trabajar en este programa. A mis compañeros acá de mesa, la verdad también, a todos los que pasaron, a los que están. Soy muy feliz haciendo intrusos. A mí me cambió completamente la vida. No me puedo imaginar hoy sin este programa. La verdad que durante muchísimos años he deseado tener un programa como este. No me imaginaba que iba a ser intrusos del espectáculo, que me siento tan cómoda trabajando no solamente con todos mis compañeros, sino con toda la producción, con Ana Laura Guevara a la cabeza. Le quiero agradecer mucho a toda la gente, a todo el público que nos elige todos los días. Les agradezco cada uno de los mensajes, cada uno de los saludos, del cariño, por el estar. Porque siempre me dicen, ponés la pava, la verdad que me gusta. Son cientos los mensajes que leo por día, donde me dicen de toda la provincia, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Uruguay. Me dicen, mis hijos, cuando decís poner la pava, hay pequeños detalles y cosas que me dicen y que me nombran del programa, que me producen muchísima emoción y alegría. Yo solo puedo agradecer, no puedo creer, yo miro para atrás y veo mi larga vida y todas las cosas que me han sucedido y esta familia hermosa que tengo. Le quiero agradecer a mis hijos, a mi marido profundamente, por el amor incondicional siempre. Siempre, siempre, siempre no puedo dimensionar lo que significa tener esta familia tan hermosa que la vida, que Dios quiso, que el universo, mis hijos me enseñan todos los días. Hoy me levantaron con unas cartas y con unas palabras que les juro, no lo puedo creer. Yo tenía mucho miedo antes de enfrentar este camino, muchísimo, 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 mucho prejuicio, mucha incertidumbre y la verdad que cada día que pase y cada vez que hablo con ellos, ellos me demuestran una enseñanza y una sabiduría y me doy cuenta que el amor puede con cualquier cosa, siempre. Así que gracias, voy a soplar las velas. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto de mi producción, también, miren, ¡qué espectacular! ¡Bravo! Soy completamente feliz, la verdad que simplemente lo único que le puedo decir es gracias, gracias a todos. ¡Bravo! ¡Hasta mañana!